Dios te quede bendiciendo hermanos Pueden tomar asiento, pueden tomar asiento Tenemos un especial en esta mañana Vienen los hermanos de allá de mi tierra, del valle Están con nosotros aquí mi hermano Ignacio y su esposa María Esparza que están con nosotros Le damos la cordial bienvenida hermanos Qué bueno que nos acompañen esta mañana También tenemos a mi hermano Guadalupe Domínguez de Hallingen Dios los bendiga Y mi hermano Vando Mata también, que es de por allá Del valle, amén, donde vemos nosotros Amén También tenemos una Dijimos que un especial con la hermana María Esparza, va a estar trayendo A nosotros unos cantos Estilo ranchero, amén ¿Cuánto le gustan los cantos estilo ranchero? Con la hermana María No canta mal a rancheras, amén Y que bueno que le hace Para el Señor, amén Rancheras para el Señor, le voy a pedir a mi hermana María Que pase, nos va a traer dos especiales En esta mañana, amén Espero que se jose con el Señor Amén 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 Dios te bendiga en esta Hermosa mañana, hermanos Dice la palabra del Señor Alabada Dios, porque Él es bueno, porque para siempre Su misericordia Díganos a los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo Amén Y dice también un saludo a ese Dios, está congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur Y gracias por la bendición de poder estar aquí, en esta iglesia tan preciosa, amarantial de vida Amén Y conocerles hermanos es un privilegio, siempre conocer nuevos hermanos Señor, mi buen Señor Y sabe que yo me agradezco al Señor, porque a mí me redimió el Señor del poder del enemigo, una mujer que hubiera estado en manos muerta o en un manicomio Pero gloria al Señor, que hoy estamos aquí, para la gloria y para la honra del Señor Y aquí estamos dándole la gloria al que la merece, al Rey de Reyes, a siete señores Y pues vamos a entonar este canto que se titula Señor, mi buen Señor Y oiga, yo le doy gracias a él por este viejito que Dios le dio a mi esposo No puedo decir de hermano, yo no voy a decir mi viejito, pero es mi viejito hermano Y siempre estamos juntos, andamos para acá y para allá alabando al Señor Y aquí estamos, siempre, siempre juntos los dos hermanos Donde él va a trabajar, ahí logramos para dar de gracia lo que de gracia recibimos hermano Y pues gracias a nuestro hermano Valdo, hermano, por introducirnos para acá Y pues habíamos oído hermanos de ustedes, nada más como dice la palabra de oídas Pero gracias a Dios porque hoy podemos vernos con nuestros ojos y decirles que Dios les bendiga En este día hermanos, que se fue un día muy especial, lo cambiamos, traíamos un canto del pastor Vamos a entonar este canto, Señor, mi buen Señor Gracias Señor, gracias Señor Porque es un privilegio estar aquí cuando muchos no saben dónde estarán con mis hermanos Pero nosotros estamos en el mejor lugar, denle fuerte, fuerte la frente a los padres A ver de fechas, Señor, los hermanos Gracias Señor Gracias Señor, te adoramos en esta mañana hermosa, preciosa Recibe la honra y la gloria, Señor La alabanza, Señor Acabamos apenas de llegar hermanos de Washington, apenas tenemos unos días El hermano Guadalupe, su servidor y mi viejito Oiga, y apenas llegamos ya, el Señor nos trajo para acá Gloria al Señor Oiga, que hermoso es el Señor, que Él no está en una rutina No, Él cada día cambia las cosas Es un privilegio conocer este Dios tan grande Diga, gracias Señor porque te conozco Gracias Señor porque te conozco, precioso Gracias hermoso Jesús Gloria a tu nombre Gracias Señor Gloria a tu nombre Oh, alabado sea tu nombre Yo me gozo hermanos, porque para mí El tener una vida tan preciosa Cuando estaba muerta en delitos y pecados Hoy tener una vida que puede servirle En lo poco hermanos, porque no es mucho lo que hacemos para el Señor Pero es un privilegio poder decir Señor Gracias que tú me rescataste de allá Viajé a esa parte donde podía haber estado hermanos Ya le habían dicho a mi esposo que si no había un cambio en mi vida Al manicomio Allá en Monterrey se llama Camelo Esa parte, pues Gloria al Señor que hoy No hermanos, dice la palabra del Señor Nuestro manicomio está en el allá hermano, en los cielos Así que la palabra de locura es locura en los que se pierden Pero para nosotros, odio y sabiduría de Dios Hoy yo soy de los doquitos buenos hermanos Que están allá con el Señor Gloria a Dios Y por fe hermanos Gloria al Señor Gloria a Dios Gracias Señor Gloria a Dios Alabándose a su nombre maravilloso Alábele porque él vive Gloria a Dios Gracias Señor Te adoramos en esta mañana hermosa Señor Porque tú eres bueno, precioso Tú eres grande Tú eres maravilloso Señor Gloria a tu nombre Gracias Padre Celestial Aleluya, aleluya Aleluya Cuando hay un cambio No como que Gracias Señor Pero este canto hermanos Un canto que a mí me gusta mucho Señor Mi buen Señor Porque de veras Cuando yo pude conocer al Señor Pude entender Ese sacrificio del Señor Y pude ver hermanos El cambio en mi vida Un cambio de veras Que no pudieron hacer los grupos Lo que no pudieron hacer Tanta medicina que me daban Aunque yo no la pude Gracias Señor Es que mi cuerpo No la pude Este Aceptar No podía Y lo que no pudieron hacer Tantas partes Donde me anduvieron llevando Hermanos Para poder A ver si mi vida Este Tenía un cambio Porque yo estaba Completamente trastornada Hermanos Había habido Lo quería De por medio Pero Gloria al Señor Que Dios es bueno No habíamos preparado Porque no pensábamos Hablar mucho No queremos Siempre cuando nos invitan Hermanos No queremos A ganar mucho tiempo Porque queremos Ser de bendición Hermano Y no queremos Que nos vuelvan a invitar Gloria al Señor Pero estamos contentos Hermanos Agradecidos con el Señor Es mucho Lo que pudiera yo testificar Porque el Señor Ha hecho mucho A mi favor Hermanos Pero Pues Gloria al Señor Solamente podemos Alabarle Y glorificarle Gloria a Dios Alabados Y al nombre De Jesús Gracias Señor Te adoramos Hermoso Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre De veras Grande es su nombre Grande su poder Y su misericordia Hermanos Gracias Señor Porque tenemos entendido Y tu santo guiándonos Haciendo la voluntad Del Señor Gloria a Dios Aleluya Y es hermoso hermanos Pero Gloria al Señor Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Hay poder Hay poder en Cristo Hay poder en Cristo Jesús Hay poder en el nombre Del Señor Gracias Padre Celestial Gracias Señor Gracias Padre Celestial Pues Hermanos Dios es Grande Dios es Precioso Grande es el nombre De Jesús Alabado sea Tu nombre Señor Gracias Gracias porque Tú eres maravilloso No Señor Te adoramos En esta hora Padre Celestial Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Te adoramos Adorate Jota Gracias Señor Alabado sea tu nombre Gracias Padre Gloria a tu nombre Maravilloso Señor Gracias en esta hora Padre Adorate Jota ¿Qué le parece Si nos ponemos de pie Vamos a orar Señor Para que el Señor Acomode Ese 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 Instrumento Te adoramos En esta hora Padre Santo Te damos la honra La gloria La alabanza Señor Te damos gracias Padre Porque el único propósito Padre Celestial Es darte la honra Y la gloria De una manera especial Señor Oh gracias Padre Porque nos permites Estar aquí Es un privilegio Poder adorarte Señor Oh Señor Gracias Padre Porque Tu nombre es muy glorificado Señor Oh recibe mi Señor La honra y la gloria Y Oh todas las cosas De una manera especial Señor Te lo rogamos En el nombre de Jesús Ese nombre que es sobre todo nombre Ese nombre maravilloso Oh grande es tu nombre mi Señor Gracias Padre Celestial Gracias Señor Oh precioso eres Señor Precioso Aleluya Precioso es tu nombre Señor Te adoramos precioso Te adoramos Señor Porque tú las cosas Vamos a dar la oportunidad A mi hermano Jairo Que pase Disculpa Hermana María Así que ahorita Si lo podemos arreglar Jairo también Tiene una especial Vamos a su oportunidad A Jairo que lo cante En su especial primero Y luego si Dios quiere Ya está arreglado Y empezamos con Hermana María Amén Perdón hermano Disculpa Amén